El último adiós ¿Cómo estás, Cari? Y cómo se puede ¿Cómo se puede? Y cómo se puede La verdad que ahora es un poco más fuerte Van pasando las horas Y es como que lo vas teniendo que entender Pero en realidad En principio estábamos como en shock Ah, por lo menos yo estaba como en shock Falleció justo delante mío Estábamos las dos horas Y bueno ¿Crees que ella te pudo haber esperado? Sabes que todo el mundo me lo dice ¿Y vos qué sentís como hija? Yo pienso que sí Que me pudo haber esperado Porque inclusive yo Yo soy cristiana y tengo una amiga De la iglesia que Un día antes, ella no sabe nada del ambiente Te explico, no conoce nada Y un día antes me dice Cari, amiga, estás al horno Ay, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? Vas a llorar Y te va a pasar algo Tenés que gastar a mano de plata Pero, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Te soñé llorando Y tu mamá te está esperando Yo digo, ay, esta persona es re exagerada ¿Me voy a pasar todo esto? Y bueno, viene que creer que sí Que me estaban esperando Para algo triste como es esto De que nos haya dejado físicamente Pero bueno, yo sé que está con el rey Está con Jesús Así que bueno, por eso es un medio de otras filas No llorás Te llama la atención Que vinieron pocos Famosos O sea, que No nos olvidemos Que ella fue En la bailando O sea, en la música tropical Tanto fue actriz Como fue modelo Como fue vedette O sea, y que no haya nadie En este momento Vino un fans de Quilmes Que no se quiso acercar a saludar Me comentaba eso O sea, él se vino desde Quilmes Un fans Que la sigue Es increíble Yo realmente Por eso me da tanta ternura La gente Que vino a un colectivo O que hizo esfuerzos para venir Que son sus fanáticos La gente que la quería Sé que estamos a 400 kilómetros Y no es fácil A mí muchas veces no me fue fácil Venir hasta acá Porque tenía un montón de gastos Y cosas que afrontar Que yo en ese momento No las podía afrontar No voy a contar las cosas Que tuve que hacer Para poder llegar hasta acá Pero llegué Para que ella Se vaya en frente mí O como fue pasó Me estaba esperando Pero la verdad Que hubo mucha gente conocida Y colegas y todo Que han hablado Pero nadie se acercó Me llamó muchísimo la atención La compañía discográfica O no sé Con la que ella pudo haber facturado mucho Claro Y que hoy día Aunque sea esa decisión Mandar un presente Un presente de flores Que lo compras con una tarjeta Y lo traen acá De parte de alguien Hacen envíos Entonces Eso nos hace pensar también Que muchas veces Por más que uno trabaje de artista Hay muchas cosas que son Como se dice Entre comillas Fantasmeadas Cosas que no son reales Porque los reales Estuvo acá La gente que la quería La gente que le vino a dar un beso Vi que eran más o menos 12 personas Sí Familia Y algún que otro fanático Yo llegué Yo llegué Yo llegué primera Que llegué con mi marido Y la señora Que la cuidaba a ella Que es una amiga mía Caro Después un montón con ella Y estábamos solos No llegamos Hay una foto Que sale en todos lados Que estamos bajando del auto A mí me agarraron un plano Que me asesinaron Le discuto a una señora Que estaba al lado Que era la señora Que pasaba por la calle Pero esa foto Es cuando bajamos nosotros Del auto Y adentro no había nadie Estábamos totalmente solos Como una desolación Pero noté mucha paz En el rostro de ella Sí Sí, sí Yo sé que sí Noté mucha paz Yo sé que sí ¿Vos estás en paz? Yo estoy en paz ¿Sentís que solucionaron Todos sus problemas Sus conflictos? Es que no teníamos conflictos Lo que pasa es que Mamá estaba Con problemas mentales Entonces Tenía ciertas fichas En la cabeza Que ella sabía Qué tenía que decir Y qué no tenía que decir La relación entre ella Y yo nunca estuvo mal Entre nosotras nunca ¿Tú mal? Es más Le hice conocer a Jesús Ya hace un tiempo Se la hacían Se la hacían un par de ensaladas Con algunas cosas Pero Igual Vi una nota Donde ella decía Yo estoy bien Cuando ella le había agarrado El cáncer de útero Dice Yo estoy bien Porque ya arreglé mis cuentas Con Jesús Yo estoy bien Y le pude ver esa nota Y dije Qué paz Qué alegría Porque yo comparto La misma fe también Así que bueno Para mí Yo apenas la conocí Se la quise llevar rápido A mi mamá Porque yo quería decirle Mamá Acá también la salvación Con todos Con la alegría Escuchando sus temas Y recordarla De la mejor manera posible Yo andaría Desde los 12 años Tengo 46 años Estuve siempre En todos sus shows He estado en el hogar Más de veces Y bueno No quería perderme El último Adiós Para eso Para eso